Interés de mi parte, de José Corena, hubo interés desde hace mucho tiempo, él estaba un poco atrasado en el papeleo, ahora ya está actualizado. Del Cheque Hernández, no lo hice antes porque yo no estaba enterado que él ya tenía siete años aquí en Guatemala, cuando yo me enteré que ya tenía el tiempo necesario, que ya tenía todos sus papeles. Entonces fue cuando yo inmediatamente sí pedí que si se podía nacionalizar a los dos, adelante. No es con carácter de urgente, como se dijo por ahí, no hay tanta prisa, hay que ir llevando el papeleo normal, los dos ya cumplen con todos los requisitos, ya tienen más de cinco años aquí en Guatemala. Sabemos que todos los países del mundo tienen nacionalizados, ellos están muy identificados con la gente, con sus equipos, con su forma de jugar, creo que los dos nos serían de mucha utilidad y además van a provocar más competencia entre todo nuestro plantel. Todos sabemos que donde no hay competencia, hay incompetencia. Entonces entre más gente tengamos, creo que va a ser mejor, dependerá de ellos si son convocados, si son titulares, si son suplentes, en fin, vendrán a pelear un puesto como todos los demás. Pero sí, sí hay interés y ojalá entre más pronto, pues mejor podamos contar con ellos. Gracias.